hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí bueno vamos a acabar este este encargo creo que ahora tengo que ir a la tienda a buscar una hormigonera puede ser si a ver pone aquí al alquilar una hormigonera vale vale tenemos que buscar la hormigonera creo que voy a sacar el camión porque lo más seguro me han sacado la grúa quería hacerlo con ostras la he vendido es verdad la he devuelto y ya quería llenar el techo con la grúa con un balde bueno con un sí con un balde de hormigón pero veo que tendré que hacerlo con la bomba bueno vale pues vamos a la tienda apretamos el 1 máquinas no lugares perdón aún no tengo yo esta máquina concesionario bueno el camión grúa está ahí camión de la hormigonera no la tengo todavía corriendo y alquilamos una hormigonera a ver quién tiene hormigoneras las cañas seguro que hay una vale vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo de esta manera porque va mejor así que ratón no va bien el ratón hace lo que le da la gana veo también tendremos que alquilar una bomba una bomba una hormigonera y ya está no y ya habremos terminado aquí están los caterpillars pero esto es de estilo americano daf también hay hormigonera creo que voy a quedarme con la daf me gusta el diseño la bomba esto es la que word que no es sí estoy mirando también las máquinas y todo por eso tardo tanto en esto es una bomba de hormigon nada más que feía no americana no quiero nada porque estamos en europa y estamos no hay hormigonera aquí así leches hasta aquí no la veía en serio vamos a ver estoy entre éste y este creo que voy a quedar este me mola más vale de momento sólo nos pido la hormigonera 135 no la quiero antes compro el la para cargador del toro alquilar si aceptar vamos atrás y nos vamos a buscar a dónde es esto de la cámara a ver si lo solucionan ya joder venga qué pasa no entiendo una tira para atrás no 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 quiere salir de aquí ahora corriendo ahí tengo la giratoria esperándome va cuando salga un trabajo vamos a subirnos a la hormigonera es la cifra vamos allá tenemos que ir a la planta de de grava a buscar hormigón seguro a ver si han arreglado lo del ratón no puede todavía sigue haciéndolo bueno sigue centrándose en la cámara bueno si le pegamos una hostia a alguien no es culpa mía es culpa de del juego que no me deja girar la cámara este volante vamos a bajar la cámara un poco que quiero ver el volante a ver si gira más que el escanea tenemos que ir hacia la derecha bueno un poquito más que el escanea sí que gira parece bueno mejor no miro el volante que me la voy a meter así va mejor tengo mal puesto el cojín que tengo en el culo si tengo un cojín más que nada porque este asiento es un bucket de un semibucket y me quedo muy tengo una vértebra desplazada y me queda muy muy agarrado digamos la espalda queda muy muy recta y me duele esa vértebra una vértebra desplazada 14 milímetros casi un centímetro y medio y me fastidia mucho no llevo a saberlo antes y no me compro un asiento de coches es normal son muy cómodos los asientos de los coches voy a adelantar no va el retrovisor tampoco aquí mira que bien hemos adelantado no no va el retrovisor frena ahí está marchoso creo que es este el coche siempre es este marrón el que el que va con la música siempre a toda la leche porque siempre que me cruzo con un coche con la música a toda la leche es de con un marrón aunque no me he fijado en el modelo debe ser un focus no no un ford pero no sé si es el focus antiguo un poquito cancino esa música va tío voy a tener que pasarte venga hombre la vida que ser un poco puta que colarse bueno va que tengo que hacer adelantarte a ti también por favor que no se vaya a la derecha por favor que no se vaya a la derecha vale bueno vamos allá vamos a buscar hormigón vamos a mirar como es la cuba está mejor por fuera que por dentro no está muy detallada por dentro tengo que entrar aquí tengo que entrar aquí tengo que entrar aquí donde va a quedar un rato otra vez me ha pegado la hostia me ha frenado a tiempo ese coche ha desaparecido otro que le doy no frena nada este camión nada de nada ajeno creo que me va mejor desde dentro si está más detallado por fuera que por dentro yo creo que con el tiempo los desarrolladores cuando vean que ya están un poco más digamos un poco menos estresados para que el juego funcione bien pues ya irán ya irán haciendo cosas nuevas irán mejorando el juego con el tiempo esperamos esperemos que lo vayan mejorando el juego está bien no me quejo el juego está de coña lo único que hay cosas mejorables y cosas que habría que mirar de arreglar porque tiene algunos fallos vale no creo que nada falta todo el hormigón pero bueno me han quitado dinero no no he visto lo que me han quitado hostia pero si tenía 103.000 euros 20.000 euros me han cobrado por revanquilar en la cuba bueno euros créditos joder malajo ya tienen esta gente tío que malajo ya tienen de verdad esto es de la empresa que les está forrando conmigo eh joder dinero que estoy pagando a ver si me compro ya toda la maquinaria como tengo en el pince y me tengo que estar alquilando no, yo no me meto ahí que después me hace meterme y pierdo tiempo mira ese quiere salir voy a ver si quiere salir 85 86 tengo que entrar, no a ver venga los lentitos que queremos acabar el trabajo que queremos dinerito fresco que tenemos que comprar la próxima máquina la próxima va a ser la pala me da igual si no la tengo que hacer servilla la tengo como, mira, la giratoria la excavadora la tengo aparcada en la tienda tengo que llevarla a la empresa ahora que pienso a ver cuando la hago ahora la de a la izquierda vale ¿por qué me hace entrar aquí? ¿por qué me hace entrar aquí? no entiendo esto no, habrá que hacerle caso a ver ahhh, vale gasolinera descubierta simplemente es para decirme que aquí hay una gasolinera como si estuviese ciego no lo supiera bueno, la cámara este york va de coña tirando el ratón gira también la cámara ostras ¿te otra vez para arriba? ¿me he colado la salida o qué yo? me están dando por saco ya tanta rayita y el mapa no puedo mirarlo porque lo tengo ahí escondido con la cámara ¿qué ha pasado? ¿cómo es? me ha hecho venir hasta la gasolinera solo para decirme gasolinera descubierta y esta gente ¿qué están haciendo aquí? yo también pito y se mueven, tío ¿qué se está haciendo con la madre? que lo parió venga hostia me han puesto en multa ¿por qué? si no he hecho nada por pitar quizás a ver voy a hacerlo otra vez voy a colarme por el lado tengo alguien detrás que ya se podía poner en el lado y dejarlo adelantar a los demás esta gente me falla el ratón me falla el ratón no sé qué pasa que a veces va bien y otras veces no ah, vale que no podía hacer un giro aquí no podía atravesar la calle tenía aquí un sitio ah, entiendo porque me ha hecho ir hasta la gasolinera no podía girar en medio de la carretera vale, vale a ver cuál era de los pirulos no me acuerdo los de los pirulos este la K es cámara vale la L es luces no sé a ver tendremos que mirar cuando se frenan vale me quedan 800 metros tío madre mía si quedo lejos 500 metros medio kilómetro vamos a meter dentro salpicaderos y estas cosas tendrían que mirar de mejorarlo un poco y que no marque los intermitentes como en el 15 es algo que no me gusta incluso en el 15 te marcaba también cuando llevaba los pirulos puestos desde el interior la dirección podía graduarla podías ponerla arcade arcade real y ahora no me acuerdo tres modos tres o cuatro modos había aquí no cuando configurabas las palancas los mandos te salían todas las configuraciones de todas las palancas de los mandos y así no tenías que estar mirando si aquella ya está configurada porque aquí cuando configuras pero si me lo he pasado enambar tío aquí cuando configuras cuando pones un por ejemplo el volante no te salen las configuraciones de las palancas o cuando pones por ejemplo una palanca no te sale la otra es decir tienes que estar a veces tienes que volver a mirar la otra si aquella habías puesto en ese botón o en esa palanca habías puesto algo hay cosas que a ver gráficamente me gusta está muy chulo me encanta el interior tengo que decir que no me gusta el interior de los camiones y otra vez vale otra gasolinera yo voy a hacer caso a lo que me dice porque ya me pasó una vez que hice lo que me dio la gana y el se me quedó se me cortó el juego aquí pues en esta gasolinera haciendo esto vine a repostar antes de que me lo dijera el juego no sabía que le daba veis cada vez que le pego una hostia guarda partida tío no sé que por qué cada vez que le pego una hostia al camión o pasa algo guarda partida ya lo tengo comprobado porque no le he salido por el otro lado porque no le he salido por la otra salida es que no lo entiendo bueno pero que iba diciendo la forma de configuración de los joysticks del volante y todo que tenía el otro farming ay perdón manía de farming el otro construcción me iba mejor era más intuitiva y más fácil incluso era mejor es que no puedo mirar para los lados tío veis no la cámara me vuelve para se centra sola la cámara y allí pues podías ver cuando ponías una configuración una palanca o algo veías si aquel aquello ya estaba asignado en algún sitio por ejemplo en el volante yo quiero poner yo que sé el menú en un botón y tengo que estar mirando ver si ese botón no tengo en otro sitio porque no aquí está en rojo porque no sale cuando estás poniendo por separado bueno por separado cuando estás por ejemplo configurando el volante no te sale las configuraciones que has hecho con otros otros dispositivos y eso no lo veo bien yo después tienes que hacer dos cosas darle a la configuración bueno darle a lo que quieres configurar y después al otro lado abajo asigna creo que pone asignado una cosa así para poder configurar que ahí también te pierdes si no lo sabes puedes estar horas pensando pero qué pasa que no puedo configurar nada y es porque tienes que dar al lado que pone asignado bueno me gusta el juego tengo que decir soy un fan de este juego de esta saga rojo me han puesto una multa me han sacado 100 euros y eso es dinerito que pierda yo creo que tendrían que haber cogido la configuración del 15 incluso lo de la barra me gustaba también más a mí lo de la barra me gustaba más lo del trabajo cuando estabas el tanto por ciento que claro yo no tengo la cámara está al revés está en ese lado lo de la barra del trabajo tanto por ciento era chiquitillo lo veías ahí en un rincón que no molestaba tanto las configuraciones y algunos detalles pero supongo que es cuestión de acostumbrarse yo creo que con el tiempo ya no me fijaré en esas tonterías pero como yo estoy enamorado del 2015 es para mí uno de los mejores juegos que han sacado porque otra vez me haces ir a la gasolinera tío en serio yo lo voy a hacer no voy a pasar de entrar porque ya sabéis que ya he dicho que una vez me pasó lo mismo que que no lo hice lo que me tenía marcado reposté sin que me lo dijeran y estoy perdiendo mucho tiempo y muchas horas de verdad eh tanto tanto trayecto y tanto hola semáforo rojo toma ya así a lo menos joder llego a saberlo antes y cruzo aquí vaya pérdida de tiempo vaya esto es dinero que estoy perdiendo yo con el alquiler tío venga va vamos a ver ahora tengo que ir a buscar la bomba de hormigón ¿no? sí tengo que ir a buscar la bomba este lo tengo que sacar de aquí que me va a molestar vale venga vamos a salir vamos a sacar el man vamos corriendo ay ay como corra que es divertida mi forma de correr esa señal me la he llevado yo ¿en serio? joder no la he visto yo y la vuelvo a pisar este lo dejaremos aquí que no moleste vale encima de la acera que puedan pasar los coches vale ahora nos vamos a la tienda no eso no lo quería yo le digo ¿qué pasa? el 1 lugares tienda bueno concesionario voy a pensar a pensar que había ido con el camión digo ostras me llevo el camión a la tienda ¿dónde está la entrada? está ahí ¿no? sí vale y tenemos la bomba alquilar la bomba está la escania está el man ¿dónde está? aquí es Lieber esto ¿no? sí creo que todas son Lieber puede ser no esta lleva otra marca esta es marca Lieber me parece después también está el DAF voy a probar es que claro tengo he probado ya el man que es el camión que yo tengo el escania que lo tengo ahí con la plataforma y el DAF que es la bomba pues no sé cuál coger ahora sinceramente vamos a hacerlo así que no me haga bien con la bola del ratón esta ya tenemos la hormigonera vamos a coger el man va sí vamos a coger el man que me hace gracia esto de color amarillo que quiero saber si ves Lieber vale vamos a alquilarla un 10% menos que los demás a ver el alquiler es un 10% si cojo un man a ver es lo mismo bueno cojo las cañas ya que estoy 10% menos vale venga yo quería hacerlo con la grúa esto me gusta hacerlo con la grúa un balde de de hormigón coger la grúa llenas del balde como lo hacía en el 15 yo lo hacía así yo no usaba la bomba la bomba ¿dónde está? ¿dónde está la bomba? ostras mira que me lo han dejado lejos los cabronsetes yo en el 15 lo hacía con la grúa compraba el balde bueno ya tenía el balde lo llevaba a la obra lo cogía con la grúa llenaba el balde y llenaba pues lo que tenía que hacer pero es que esto ahora tengo que configurarlo todo ya no me acordaba a ver ¿dónde está? para poner las patas vale ahora tengo no está configurada ¿no? vale hay que configurar lo siento pero vamos a tener que perder el tiempo vamos allá controles mandos joystick este para vale comenzaremos con el giro joder he cogido lo que no es el gordito a ver grúa excavadora excavadora vale esto es lo de la la excavadora esta de ruedas tiene un brazo articulado y es para articular el brazo perfilador esto ya esto mi sobrino está jugando me ha molado mucho lo del pavimento esto es para para echar aquí es una caña eso lo tengo que hacer ya vale aquí estás para girar a la derecha veis esto por ejemplo en el 15 te salen todos los botones ya asignados ya sabes que está todo cogido y es apretar y darle a la palanca pero aquí tienes que hacer esto hasta que no lo descubres puedes pasar un buen rato pensando ostia que no funciona esto que no funciona vale claro tienes que hacer esto por eso no funcionaba yo estuve un buen rato y digo pero por qué no se me puede asignar las palancas y era porque tenía que poner aquí esto a ver este es el otro este creo que es el menos no al revés así vale este es el más ahí veis si no te acuerdas malo y ahora es el otro mando vale este veis lo que os digo tengo asignados estos cuatro pero no aparecen cosa que no lo veo bien tendrían que poner aquí el nombre del del controlador bueno del mando lo que sea y como en rojo por ejemplo diciendo que ya está asignado yo lo pondría en rojo para decirle tú que aquí ya está asignado con esta palanca y este o este botón pero no no aparece nada y no sabes muy bien dónde estás ¿sabes? si una persona yo porque llevo máquinas y sé lo que cada función que tiene que hacer pero una persona que no entiende mucho de máquinas no sepa mucho se va a tener que estar poniendo este poniendo el otro saliendo entrando no me va bien claro es un follón vale subir pluma principal es esta vale este bajar no claro asignar ¿veis? lo que os digo con mi solino nos ha pasado tantas veces que hasta nos ríamos y todo a ver ahora estos dos extender brazos vale ¿veis? otra vez iba a mover la palanca sin poner esto aquí y aquí vale joder otra vez es que cuando lo tenga ya aprendido será cuando ya lo tenga todo hecho vale vamos allá a ver si funciona levantamos estiramos a ver estirar no deja estirar hasta que no la levantes creo a ver si nuestros giro vale vale si si está bien vale abrir cerrar vale perfecto estiramos el segundo brazo ahí se va ahí va la la manguera y ahora el tercer brazo vale perfecto está como yo quería vale vamos a recogerla bueno vamos a hacerlo de un modo más rápido porque si no no vamos a estar aquí un rato recogiendo vamos a restablecerla y vamos a poner quitarle las patas vamos allá venga vamos a echarlo muy bueno ah para abrir el eso no lo he hecho para abrir el compartimento esto no lo he hecho creo que es la X puede ser ah esperad voy a poner otra vez las patas bueno esto mirad sabéis que lo voy a hacer allí lo voy a hacer allí ya lo descubriremos allí vamos a ver si llegamos porque se nos está haciendo tarde va no quiero hacer vídeos muy largos ya me lo he dicho en mi sobre no cago en los vídeos muy largos a ver para dónde tengo que ir no me marca nada que yo todavía no me conozco el mapa tío oye qué pasa que no no me saca marca ni nada yo no he quitado las marcas pero bueno voy a tener que ir al mapa y ponerlo a ver dónde estamos aquí yo quiero ir aquí ah no esto es la empresa leche sí vale aquí sí sí es que estaba dándole esto es otro trabajo creo ¿no? esto no sé qué debe ser porque la empresa no esto es la empresa no la empresa está aquí esto debe ser dónde está el agujero aquí es donde se metió el coche vale esto debe ser dónde está el agujero vale vale sí sí ya lo tengo marcado a ver si sale ahora vale ahora sí ya me iba a ir para abajo yo iba a ir para la gasolinera oh es verdad si hemos venido por aquí ahora lo veo es verdad que me ha hecho entrar a la gasolinera y dar la vuelta a la gasolinera para no cruzar la calle sí es verdad sí supongo que con el tiempo ya será como el 15 que una mira si estamos al lado de la tienda tío si está ahí mismo podría haber ido corriendo que ya lo sé eso ya lo sé todo digo cuando llevemos la señal que me la voy a llevar otra vez que la han venido a colocar ya me la iba a llevar no la veía se está haciendo de noche otra vez otra cosa que también estaría bien que pudiera graduar el tiempo es decir las horas ponerlas más lentas más rápida porque es que se hace de noche que no te da tiempo puedo hacer nada tío es algo que no veo muy bien tendré que girar o la bomba o la cuba voy a girar ya la bomba ya que la tengo girada así ya que estoy en la bomba voy a girar la bomba ya si no tengo que meterme en hormigonera para girarla que si que le cuesta arrancar creo que en realidad los camiones de verdad si que tardan en moverse cuando hace un cambio de marcha ya la dejo aquí y solo tendré que moverla un poco la desplego abre la tapa con el con el botón cero a ver si del mando botón cero debe ser este no a ver donde está la tapa cero vamos a ver si eso es cero no entonces no y si lo tengo por aquí en algún botón de estos si no tendré que entrar quiero ver si lo tengo ya instalado no bueno vamos a ahí me equivoca otra vez ya digo yo que hasta que no me conozca todas las palancas esto ah bueno también se puede abrir con el círculo en la que pienso también se puede abrir por aquí por lo que veo vale si si ya está ya la estiramos venga vamos a estirarla vamos a llenar esto que creo que el próximo trabajo creo que me obliga a coger la asfaltadora para asfaltar un agujero que es lo que ha hecho mi subrino esta tarde ha molado bastante me ha gustado se ha divertido también le ha gustado el juego también es la primera vez que jugaba a este ya le gustaba incluso el 15 y ahora pues ahora con este quizás lo tenga aquí cada día bueno ahora porque está en el colegio pero si pues se verá no que te sabe quizás le gustan los juegos como a mí supongo que a todos los niños a su edad con no sé si tiene 14 años no sé qué edad que tiene pero bueno digamos que que a todos los críos le gustan este tipo de juegos y claro tengo el mando este que me falla tengo el mando este que da por saco vale ahora salimos y nos vamos ahí ahí con el ratón demasiado sensible el ratón hay momentos que va bien y otros que me fallo yo no sé si es que el ratón está ya tan jodido que a ver para dar bueno ya lo haré con el círculo vamos a sacar la cámara exterior ostras ya se ha hecho de noche tío y vamos voy a poner en el mando que si voy a poner en el mando que mueva la lo que es el como se dice leche del si este no el mando derecho vale si hormigonera vale hormigonera gira conducto vale a la derecha este a la derecha y este a la izquierda ahí asignado nunca me voy a acordar de momento me pica la oreja vale y ahora abrí conductos hormigonera para abrir conductos este bomba de hormigón retraer aquí no está esto tiene que estar esto es lo que tenemos que hacer servir en el próximo trabajo el próximo encargo la extendedora de alquitrán esto yo he pensado que un helicóptero nosotros helicóptero que era para alisar el hormigón cuando echas el hormigón pero veo que no que es la extendedora de alquitrán donde está para abrir interactuar por decirlo de una manera no para camión volquete crua beltero hormigón aquí estás vale a ver vamos a ponerlo en un botón en el 3 a ver en este ahí es que me da miedo porque no sé si lo tengo asignado en otra parte y quizás haya un conflicto de botones ahora claro no no si no aparece aquí es que no no hay nada vale si no aparece ahora aquí botón 2 botón 2 ¿veis? y dar gancho gancho ah vale este es el gancho este es el de la grúa botón 0 soltar la carga creo que lo tenía en un botón de estos este vale es este vale vale el gatillo vale ahora me ha acordado si es que hasta que no juego un tiempo no no me ha acordado vale va vamos a moverla esta y verter creo que debe ser el gatillo supongo a ver si no ya lo haré con la rodonda aquella que se mueve la cámara cuando tiro para atrás si creo que tiene estática fija me gusta eso vamos a ponerlos mejor más recto uno con el otro a ver que se toquen los cachetes culito con culito ahora vale ahí y girar girar el bombo no sé si es este no ahora vamos a ver el círculo pues este debe ser sí vale ya tenemos el hormigón activado vamos a la bomba aquí falta y otra persona ya hay una persona un colega que tengo en Steam ya me lo dijo vamos tengo que activarlo por aquí tengo que estudiar esto para ponerlo todo en botones es este no aquí estás qué rápido va este ahora no pero ¿por qué te bajas? yo no te estoy diciendo que te bajes ve ah vale vale está equivocando ya la palanca queda un rincón no 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 se alargar bueno me pongo recto que seguro que me da mejor es porque como no he estado bien colocado hay una palanca que la tengo que cambiar me hace equivocarme todo el rato si hay una que la tengo mal colocada o es que se baja solo no este es lo que está mal este vale tengo una palanca mal ahora me he dado cuenta tengo una palanca mal que es la de la de la izquierda es este vale a ver hormigonera no bomba bomba aquí bomba hormigón es este este tengo que ponerlo al revés vale está mal porque normalmente siempre tiene que ir el símbolo de más arriba y el de menos abajo si ves me he equivocado este aquí que ha pasado no pero se ha movido solo vertero hormigón vertero hormigón lo tengo en ah que lo tengo en el botón este botón 0 botón 0 a ver donde está la bomba se ha cambiado se ha cambiado solo cuando ha apretado joystick es este que queríamos cambiar ¿no? vale ahora sí a ver ahora sí va bien vale girar la derecha o girar este es el de la izquierda que es el otro mando no lo he hecho mal vale vale ahora me he acordado si es no este no coño es este ah vale 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 lo he hecho lateralmente y era para arriba y para abajo no sé se me ha ido la olla ahora a ver ahora sí me va mejor así dejamos la cámara uy es que va muy rápido esto va muy rápido ha parado ¿no? he echado el hormigón es que no me marca donde tiene que echar no marca donde tiene que joder es que se me mueve sola mirad eh se me mueve sola la palanca esta está chunga no he hecho hormigón ahora voy a tener que echar el hormigón voy a tener que caer la bola ah se había parado no sé por qué se había parado vale vale ahora ya está ahora sí ahora ya está ahora ya anda ya cobran no fastidios solo eso me han dado pues eh despeja las vale despejarla vamos a plegarla a ver si si está bien no este sí creo que he vuelto a equivocarme este es el segundo vale aquí me falta una función pues lo creo ah giro voy a cerrar este 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 es el grande ¿qué ha pasado? no entiendo es como si se hubiese quitado solo una función no se me plega no se me plega no sé qué pasa que este es el otro brazo y cuando subo este me gira creo que me falta una función no sé qué ha pasado que se me ha ido a ver tengo estos dos y estos dos y estos dos están en el otro vale dos y dos cuatro vale son cuatro funciones aquí y en el otro tiene que haber cuatro también vale si es que está está todo estos dos y estos dos están en el otro entonces ¿por qué no va bien? o sea yo que no que no sé a ver este ¿veis? me toca en el suelo no debería tocar en el suelo este es para subir la pluma este es para el giro ¿sabéis qué? a tomar viento porque si no lo vamos a acabar hay otra vez me he equivocado el botón si no lo vamos a acabar nunca quiero cobrar dinerito dinerito despeja esto ya está despejada la zona ¿no? sí tenemos que hablar con con el happy este ¿dónde está el happy? joder que no me va el ratón o va muy rápido o no va nada no va el ratón aquí no puedo hablar con el happy vale vale ya tenemos el garaje hecho a ver cómo ha quedado este es el primer trabajo que hacemos en plan 15 ya tenemos mira hasta le han puesto un columpio y todo al crío lo que sí que voy a hacer es cambiar los pedales porque veo este es para atrás y este es para adelante caminar y tengo el de correr en el centro en el freno tengo que pisar primero este para caminar y después el del freno para correr pero me va fatal estoy pensando de poner caminar en el acelerador y correr el de que tengo para tirar marcha atrás ¿por qué? porque digamos que para marcha atrás no tengo que hacerlo muchas veces y así me va mejor porque no tengo que estar con los pies muy juntos mucho rato y lo voy a hacer ahora que no vea muy bien y true master no he cambiado ah que he cambiado el color del teclado a ver true master y vamos a personaje ¿dónde estás? personaje ¿dónde estás? aquí personaje y hemos dicho que queríamos correr este lo queríamos en el embrague que sería este sí ¿no? sí este es acelerar frenar y embrague vale este en el embrague sería no ir hacia atrás perdón ahora no sé lo que quería hacer caminar ya es el es el hedor vale está bien ir hacia atrás el freno hemos dicho vale ahora sí ahora me he acordado freno vale y aquí ponemos el embrague sí porque creo que mira mejor ahora lo voy a probar a ver voy a caminar un poco ahí y creo que mira mejor ¿veis? sí además como para atrás no tengo que ir mucho solo tengo que hacer esto no, no tengo que cambiar de pedal de pie vale pues prefiero esto prefiero tener el embrague aquí en el ahí el pedal de correr en el embrague porque así tengo los pies más separados y me va mejor vamos a devolver las máquinas que no me cobren más dinero devolver esto ay he subido tenía que haber dado al botón no, tengo que bajar primero le he dado al botón izquierdo en vez de darle al derecho a ver máquinas botón derecho devolver este es mío devolver 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 y me quedan 114 qué miseria tío cómo puede ser que me quede tan poco dinero ay qué pena la verdad a ver yo quería hacer dónde está el otro era el 2 esto máquinas no concesionarlo ya está cerrado seguro a ver si podemos entrar sí a ver cuánto vale lo que yo quiero aquí yo quería la pala dónde está la pala aquí yo quiero la cat a ver cómo es la la casa no la casa no la hemos usado no exposición no podemos moverla no podemos verla así pero va muy mal casi no se mueve solo se mueve hacia así que no se mueve ni para derecha ni para izquierda no podemos verla qué mal esto no me acaba de convencer no se mueve no no se mueve bueno se ha tirado para atrás porque es lo que a ver cuánto vale la caterpillar tenemos la giratoria esta a ver cuánto vale uff 250 ya me puedo olvidar y esta vale 154 nos queda poquito para poder comprarla vale 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 muy bien vamos a ver qué hacemos ahora está durmiendo tío se ha quedado dormido de pie es que estoy por irme a casa a dormir ¿sabes qué voy a hacer? voy a llevar la giratoria a casa no sé si hacerlo a pie es decir con la máquina corriendo bueno aquí no me deja entrar tengo que ir por la puerta vale tenemos luces solo tiene una no tiene largas no tiene una luz y vamos a marcar la casa tenemos que conocer mapa tú esto es mi casa así que no me marca eh que yo me quiero ir para casa tío viaje rápido no yo quiero ir andando a ver eso izquierda derecha y derecha otra vez izquierda derecha no izquierda porque no hay cruce aquí y otra vez a la izquierda sin es izquierda derecha y en lo demás izquierda y yo creo que ya la veré vamos a ver si llegamos si no vamos a jugar izquierda primero hay que ir para la izquierda vamos a meternos adentro a ver qué tal se ve uy es mejorable esto eh no sé qué pasó es mejorable esto el interior es que ni siquiera mueve las manos bastante mejorable yo como confío con el tiempo lo mejoren lo dejen mejor porque es que vas al 15 y y todo va de coña funciones de todo uff es que se va a desmontar la máquina tío ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? derecha ah mira ahí tengo la retro ay tengo que recogerlas todas porque ahora el trabajo que tenemos que hacer izquierda ahora el trabajo que tenemos que hacer no necesitamos máquinas es todo alquiler quizás las carguen una góndola lo pruebe a ver qué tal va pero es que no no quiero gastar dinero alquilando otra vez a la izquierda no era a ver sí a la izquierda a la izquierda era aquí está aquí vale y solo tiene una pala esta máquina lo podemos cambiar de la pala yo pensaba que esto lo que es en este en este juego nuevo lo harían yo pensaba que lo harían esto de cambiar la pala uff que ruidaje pega esto vale ahí está mi casa que casi no la veo como no puedo mover palancas porque está bloqueado el sistema que tampoco es algo que no entiendo porque a ver está bien el hecho de que de que tengas que apretar un botón para hacer funcionar la máquina pero por ejemplo para esto para circular y cosas así que a veces tienes que levantar el brazo como en la vida real para ver si viene alguien o no pues no no puedes no puedes manejar la máquina sin sin bloquear sin poner las patas y todo eso no lo veo mal el sistema me gusta el sistema me gusta pero creo que sería mejor que podías mover las palancas y hacer movimiento de palancas con con la máquina funcionando corriendo por carretera por ejemplo vamos a cambiar de máquina traemos la la reto también donde está vamos a subirnos a retro si vemos la luz el pirulo era este no es el pirulo cual era no quiero hacerlo con con las teclas a ver bocina esto es para salir no no me entra no me entra dentro no me entra a ver ahora ahora si le eches no me quería entrar cual es el del pirulo tío vamos a buscar información 4 es el 4 la información no esto no es ok información de las máquinas ayuda el botón 4 pero a ver si va lo hacemos que manía de apretar este botón lo hacemos así va ya está tenemos el pastel ese la tarta el corte inglés por decirlo de alguna manera vamos para casa vamos a meternos también adentro es que como tengo la configuración del farming no me acuerdo que estoy en en el construction y voy a a cambiarlo todo con como el farming creo que era por aquí giramos a la derecha y ahora a la izquierda sí ahí está mi casa vale bueno mi casa la nave era por aquí no parece que no creo que me he equivocado de cruce no no voy bien sí sí es este vamos bien ahí está vale vale ya digo yo que hasta que no me aprenta el camino hay el camino el mapa vamos como la tiene que tirar de mapa y de flechitas vale ya esto es como cuando te vas a un a un barrio nuevo a vivir o a un pueblo nuevo que tienes que que mirar de conocerlo me he dejado las luces encendidas en la giratoria me voy a quedar sin batería tío bueno vamos a apagar las luces aquí así me gusta más todo recogido la L tengo que mirar a ver cuál es el pirulo quiero hacerlo con botones pirula y bajamos mira aquí me he dejado la luz encendida la L no esta es la ahora vale vamos a buscar el camión es el 2 ¿no? o el 1 no el 1 vale y vamos a buscar el camión y lo llevamos también a la planta venga encendemos luces y nos vamos a ver déjame pensar si tenemos que usar el mapa sí por aquí que si hemos subido por aquí ahí abajo está aquí está el parque que aquí teníamos la retro entonces si hemos bajado por aquí con la retro ya lo sé vamos bien por aquí por aquí vamos bien vamos bien es a la izquierda ahora eh bueno vale dejas pasar vamos a meternos dentro y ahora a la izquierda y voy a mirar a ver si puedo dormir como en el no en el construcción 3 de Android creo que sí que se podía ir a dormir también tendrían que mirar de hacer que los intermitentes salten solos sin que tú tengas que que tocar la palanca otra vez como los coches de verdad mejorar un poco el cuadro la dirección que no haya zona muerta o que tú puedas escoger la zona muerta hay cosas que se pueden mejorar gráficamente a veces me gusta está muy chulo el sistema de máquinas todo lo que no me gusta es por ejemplo lo que he dicho el interior de los camiones o de las máquinas por ejemplo está la excavadora o la giratoria creo que no se le mueve ni el volante creo que este lo han diseñado más para jugar afuera con las luces digamos que este juego está más diseñado para jugar el exterior no el interior y ahora que a dormir a ver si podemos ir a dormir a nuestra nave no nos ha dicho nada de descansar en el 3 sí que te lo decía el de André sí a ver ahora es el mapa puede aceptar contrato lo que quieres dormir bueno pues sí aunque no me dejas dormir vamos a buscar trabajos trabajos especiales esto ya están hechos ¿no? proyectos de prestigio esto no sé muy bien qué es atención vale tengo que salir y hacer todos los primer trabajo especial no tengo trabajo a ver bueno queda hacer este bueno queda hacer este no me deja hacer otro ¿no? contratos sí no no supongo que después podré hacer otros trabajos vale supongo que es que me queda acabar este perdón este y a una vez termine este después ya podré hacer otros contratos a ver mover máquina bueno esto lo ha hecho mi sobrino y lo único que ha tenido que hacer es alquilar un camión y alquilar un a ver cuánto me dan por todo preparación 5.000 créditos esto es el gasto ¿no? supongo 15 80 ¿y beneficios no lo ponen? ah ganancias 100 ¿y me estás diciendo que yo gasto ya 15 20 100 ah vale esto no estos son los beneficios no son los gastos vale perfecto estaba ya acojonado digo si sale más a cuenta no hacer nada ahora vale beneficios asfaltado alquiler vale vamos vamos a aceptarlo va es que tenemos que hacerlo por narices vale alquiler de maquinaria vamos a alquilar una de estas y después tenemos que alquilar el rodillo y bueno primero el camión para llevarle al quitrán estoy por coger una góndola un camión para llevarlas pero como quiero hacer dinero no vamos a a esto no yo quiero ir a yo quiero ir a a ver cuál botón era para ir al mapa al mapa no al al F1 sino eh lugares eh aquí concesionario vale haremos de teletransporte teletransporte a mescote con las máquinas porque no cuando ya tenga cuando ya tenga mi camión y mi góndola mi remolco para transportar máquinas después ya lo subiremos todo y lo haremos bien pero ahora como quiero ganar dinero es como si me llevaran las máquinas ellos allí como si el servicio de góndola también lo lo contratara es que hemos dicho a esta esta misma no a ver esto vale aquí la arla vale sí supongo que todas valen lo mismo a ver ¿habrá más o no? vamos a hacerlo así apretando el ratón porque si no a ver ¿dónde están? ¿hay más de esas? no ah mira está también esta no sé qué marca es ah es una BOMAC hemos dicho que eran 5382 la otra no me acuerdo ya cuánto valía tanto hablar ya se me ha olvidado esta no hace falta yo pensaba que la hacía falta para estripar bueno para para rebajar el alquitrán y resulta que el agujero ya está hecho menos mal que nos la da por alquilarla mira que se lo he dicho yo mira esto esto es más cara ¿no? a mí me gusta esta a ver ¡ay! no la quería alquilar quería verla primero bueno solo hay una retroexcavadora ¿no? sí solo hay una retro la de la caterpillar ya está sí es que el hecho de que sea estilo americana me tira mucho para atrás pero bueno es lo que hay me gusta la de carro las que todavía he llevado yo con el brazo en el centro te limita mucho aquí en Europa para muchos trabajos tienes que hacer una sanja o un cimiento al lado de una pared no te va bien esas americanas las patas te empujan o tienes que trabajar sin poner una pata o la haces el cimiento torcido porque claro te queda en el centro de la máquina la pala o tienes que ponerte muy torcido por eso no me gustan las máquinas americanas las retroamericanas están limitadas para eso ya los americanos cogen las las máquinas pequeñas estas las las pitufas estas las máquinas las giratorias chiquitinas estas pequeñas es lo que hacen servir ellos pero nosotros somos somos así usamos una máquina para todo bueno va que teníamos que alquilar el rodillo el rodillo también el pequeño cogemos uno un poco más grande ¿no? a ver el rodillo de dos tambores de dos rodillos este vale va alquilar y el camión para llevar asfalto que yo pensaba que podías hacerlo con el tuyo pero resulta que no puedes hacerlo con el tuyo tienes que alquilarlo o comprarlo yo pensaba que con aquel man que tengo yo podía pero no a ver donde está solo hay uno creo que es este no hay más sí solo este alman Caterpillar tampoco Caterpillar no tiene de de estos aunque sea estilo americano a ver tendría que haber eh tendría que haber para un mapa americano pues no no tienen el el camión para llevar aquí solo lo tiene el man bueno pues vamos a alquilar el man vale vamos a llevar ostras es que yo no sé si tenía que primero llevar la asfaltadora después me dirá que alquile bueno es igual ya veremos a ver que pasa he ido demasiado rápido a alquilar esto cogemos nos subimos primero a la extendedora después habrá que llevar el camión y por último la apisonadora entra sí ya eso ya ah vale está aquí vale ahora nos vamos cuál era para que este no era lugares no está la obra aquí aquí vale ya hemos llegado está aquí vale está está aquí tenemos que hacer esto supongo supongo que esta habrá que extraerle habrá que extraerle bueno habrá que abrirla no sé si hay que abrirla ahora lo miramos espera espera hay que aparcarla vale vale y ahí está el corte ahí está el rebajado vale sin asfalto obviamente no llegaremos lejos para transportar el asfalto necesitas un camión vale espero que no me haga alquilar otro ya lo tengo alquilado vamos a bajarnos y vamos al mapa otra vez bueno a lugares vamos a concesionario perdón a ver sí ya vale con este ya lo tenemos alquilado perfecto no me hace no me hace alquilar otro ya lo marca vale este no no me marca no vale ahora sí vale ahora tenemos que ir a buscar alquitrán no tengo hecho esto ahora que pienso este camión creo que no le he puesto ya lo haré con el como digo yo el cortingues el pastelito la tarta ya después fuera de cámara si es necesario de asignaré los botones o palancas de verdad me has hecho dar toda la vuelta concesionario en serio tonto la podía haber ido recto joder tío que rabia me da estas cosas de verdad pensaba que había salida por el otro lado viene otro chiquitín ahora viene un smart no eso no es un smart esto es un opel un opel corsa está un poco gastarete este tiene rayitas de haberse hecho servir creo que ahora tenemos que ir bastante lejos a buscar el 1417 metros hemos quedado un kilómetro y medio tenemos al marchoso del pueblo detrás si miradlo el del coche aquí el marrón va a tirar hostia me va a frenar te entolaba me meto adentro que me va mejor tú me veo mejor no, no todavía tengo el intermitente puesto que me va a hacer joder me tienen que meter creo que no no voy a poder adelantar fastidio en serio ya sabía yo que me tenía que haber metido ahí a partir de ahora a toda la izquierda porque cuando freno de golpe se pone a guarda partida lo he dicho muchas veces pero siempre lo hace a ver si lo hace ahora no, ahora no lo ha hecho no, debía ir con suficiente velocidad para detectar el guardado de partidas por siniestro voy a tener que colarme a toda esta gente mucho coche marrón feo este marrón una sincaquita de diarrea ay que color más feo leche yo no me compré yo nunca un coche con ese color voy a tener que colarme no, mira ya se mueven vale voy a quedar un poco lejos por si como si vives en dos carriles esto vale hay que girar mucho el volante para que te gire la dirección del cañón en serio hay que madre mía tiene mucha zona muerta de verdad ahora no ha guardado a ver si me acerco y si no me golpe si guardo no, no ha guardado ahora si ha guardado uy aquí hay follón aquí hay follón y y no se van a mover estos mira ya me meto como no puedo girar la cámara porque no funciona bien joder joder pues si que se mueve el tío del chumba chumba nada yo también me salgo por aquí los retrovisores tampoco se ven cosa que en el 15 si que se veían creo que se veían bien en el 15 aquí no otro detalle esto pensaba que a 70 de 100 yo llevo 70 garbeos cosa que creía que sería mejor los detalles como el los retrovisores el interior de los camiones la dirección que no tengas tanto tanta zona muerta aquí vale vamos a la cantera otra vez pero es que no gira nada ahí en el serio vamos a buscar alquitrán aquí vale si guarda frenar de golpe va si habéis visto cuando freno de golpe se pone a guarda partida como si hay como si quisiera detectar una hostia y va te pegas una hostia pues hay que abrir trampillas hay que abrir trampillas para poder llenarla y ahora y ahora el ratón falla vale ya está venga vamos a vaciar ya está ya no necesito más vale cerramos trampillas otra vez a ver trampillas dejadme mirar a ver si puedo ponerlo en un mando esto si no lo haré con la bola esa bueno con el corting es como le digo yo funciones tractores acoplar esto creo que ya lo tengo en la X del volante vertero hormigón grúa camión bolquete pala excavadora no 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 tractor topador esto es el bulldozer tampoco bomba hormigonera esto tampoco eso ya está hecho entonces tiene que ser el como se ponían los mandos para verlo bueno va hay que cerrarlo a ver si lo tengo en algún mando de estos no no lo tengo en ningún mando entonces hay que hacerlo con con el círculo ese con el darte inglés esta que digo yo corte inglés va vamos para allá es que si no se enfría va a llevar frío y no se podrá extender con el círculo Echaremos el alquitrán, lo pisamos y ya lo hemos terminado el trabajo por hoy. Tenemos que llegar a la rotonda, así que no me voy a cambiar de carril. Que si no, después va a sancionar y este me está haciendo frenar demasiado ya, si me hubiese puesto en el otro lado, me hubiese metido en el cargue este de salida, vale, vete a la derecha, va, vete, aparece, no, 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 ah, vale, es verdad que me hace, me hace por aquí porque no puedo hacer la curva, vale, ya lo sé, es que no, me voy a apagar yo con mi estilo de un camión que no es mío, vale, sí que es verdad que tengo que volver para atrás, ostras, nunca me acuerdo, si me acuerdo o lo hago en medio de la carretera, si me ahorro todo esto, a ver, es ahí que queda la vuelta, vale, mira, voy a hacer la próxima vez, me van a poner multa, pero bueno, esto lo hacen porque no puedes hacer un cambio de dirección aumentarte en un curso que está en el sentido contrario en una vía rápida, supongo que es por eso, a ver esto si salen, es que no quiero hacer los vídeos muy largos, que ya me lo han dicho, cada vez que freno fuerte guardo, tío, ya es, esto ya es para atacar las narices, patío, que está libre, va, 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 va No, bueno, yo no, porque yo tengo un estilo de música bastante raro, me gusta mucho el pochimfónico, el New Age, también me gusta el rock gótico, el rock normal. Y no el pumba, 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 eso, yo soy más de rock, más de Harry Davis en cosas íntimas, de Ferrari y de Drift, bueno, de Ferrari no, de coches estos que hacen el tonto en medio de la carretera. ¿Qué pasa ahí?, está cortada la carretera. Esto seguro que tendríamos que mirar a arrolarlo nosotros, ya veréis. Esto es nuevo tío, yo no sé qué está pasando, pero yo me había pasado por aquí, es la primera vez, creo, y ha ido varias veces a la de esto, a la cantera esa, venga. ¿Qué pasa? ¡Muévete tío! No se mueve, dice Filipichi. ¡Pah! Se le ha calado y no se mueve. ¡Pah! 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 No puedo por aquí, no me deja tío. No me deja colarme, eh. ¡Pah! ¡Pah! Pues muévete, joder, que me estás haciendo perder tiempo. Mira, se ha desaparecido ahora. ¿Pero qué hacía ahí parado? Ahora se cuela el otro. Eso me pasa por no tener paciencia. Por ser como mi sobrino. Que quiere hacer cross con un 4x4 con un camión. O con una moto. Eso lo he dicho. Hay que tener paciencia. Si tienes que estar parado en un semáforo, te para. Te lo pones multas cada dos por tres porque se cuelan los semáforos. Bueno, claro, que es de sentido común. Este juego es para jugar en plan realista. A ver si me entiendo. Bueno, se llama realista si los interiores de los camiones y las máquinas son más realistas. De hecho, eso es el único defecto. Bueno, único no. Encuentro bastantes defectos, pero no me voy a meter, no me voy a quejar. Ya sabéis que me gusta mucho este juego. Esta saga de construcción. Pero tengo que decir, uy, ¿qué ha pasado ahí, tío? Los FPS no han bajado. Simplemente ha sido cosa rara, ¿no? Tengo como... Ah, vale, vale. No, es que había... Veía una cosa rara ahí en la esquina. No, ahí es el corte de recuadro este. De la información del trabajo. Que al lado pensaba que había un micro retrovisor, pero no, es el cielo que sale por ahí en la esquina. No es eso. Que tienen que mirar de mejorar algunas cosas este juego, por lo que veo. La dirección, por ejemplo, mirad. ¿Veis? Yo estoy moviendo un medio volante y todavía no se mueve el volante del juego, del camión. Después está el diseño del interior. Las manos, no digo que no me gusten, pero parecen más unas manos... Que no pasa nada, ¿eh? Que no voy a meterme en eso. Pero parecen más unas manos femeninas que unas manos masculinas. ¿Veis? Si coges a un personaje femenino, perfectas. Que haya personajes femeninos, pero para un masculino... Me parece que estén tintadas de color rosa las uñas y todo. No sé. No sé, son mis opiniones. Mira este. Joder, otro. También se quiere colar. Venga. Es que yo tengo derecho a pasar. Tengo preferencia. Vengo yo... Vosotros cruzáis y yo voy recto, tío. Lo que me hace meterme otra vez en la gasolina, ¿verdad? Todavía me queda medio kilómetro. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué vuelta más tonta estoy dando, no? La próxima vez miro el mapa y busco yo la ruta. Madre mía, tío. Pero si estoy haciendo más ahora que cuando he ido. Otra vez va a pararse. Aquí está la tienda, ¿no? Sí. Ahí tenemos el rulo. A ver si está muy lejos o no el trabajo. No, no, no voy a ir con el rulo. Hostia, pues si todo el rato vamos al mismo sitio, a la misma zona, a trabajar. Siempre es la misma zona, ¿eh? La misma calle, creo que es. Vamos por calles. Aquí veo que en este juego vamos arreglando calle por calle. Es decir, primero una, después la otra, por zonas, por decirlo de alguna manera. Porque hemos hecho el garaje, que no sé si lo veis, está ahí al fondo, el garaje que hemos hecho, el último trabajo. Y ahora vamos a la calle del lado, seguro. Sí, mira, la calle del lado, vamos a ver si está ahí. Lleva la máquina, vale. Llena la, vale, tengo que llenar esta. La he puesto al revés. La he puesto al revés. Lo que voy a hacer es girar el camión. Y, no, no, giraré con la máquina. Giraré la máquina. Y el camión, pues ya lo tengo que girar. Vale, vamos a girar la máquina. La ponemos ya encarada a la zanja, bueno, al agujero. Venga. Y hay que girarla porque, claro, es que va solo. Y giras el volante en esta máquina, gira la máquina sola. No tienes que apretar el gas. Va con... El giro va con... Claro, son cadenas, vale, ahora lo entiendo. Sí, son cadenas. Está en el sistema de cadenas del juego. Quería hacerlo con... Quería hacerlo con las palancas, pero no me fue bien. Con las cadenas, cadena de la palanca, cadena de la derecha, cadena de la izquierda, pero no funcionó. Vale, ahora tenemos que ir para atrás. Vale. Nos tenemos que poner... ¡Párate! 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 Me estoy girando. Yo supongo que esto va así, ¿no? Vale, no, tenemos que ir hasta el final. ¿Qué cambian? Vale, sí, ahora lo entiendo. Es que no... Esto sí que no lo he hecho nunca. Esto de la tita, en la arena, en la calle. Yo soy el chofer de excavadoras, pero no he quitado nada nunca. Vale. Y el camión tendría que entrar así de cara y... Vale, sí, va así. Está un poco perdido, sí. Pero ya lo he visto varias veces esto, como lo hacen y... Ahora tenemos que abrirla, creo. Desplegarla. Vale. Y ahora tenemos que activarla. Esto es llenar. Vale, para llenarla. Y esto es para asfalto. Vale, tenemos que llenarla ahora. Venga, vamos a llenarla. No, sí. Ahí, ahí. Ahí, qué forma de correr más bonita que tengo. Mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí, poniendo el culete. Venga. Venga, venga, venga. A ver, sube, sube para atrás. Tira para atrás. Ya no me acordaba que había cambiado el pedal. Cámara. Y acción. Venga, para atrás. A ver cómo vacía esto. Es que estaba mirando también la tele. Mientras mi sube y me estaba jugando. A mí no me he fijado cómo funcionaba este trailer. Bueno, ahí, este trailer. Este cañón. Vamos a ver cómo funciona para verter. Wow. A ver si es como el dumper. No, no es como el dumper. Ah, sí. Lo tengo en este mando, vale. Está en el mando K porque se me intercambiaron los mandos. Vamos a ver si podemos vaciarlo todo y llenamos la tolva de la asfaltadora y podemos sacar el cabrón. Si no tendríamos que volverte atrás. Veis, por ejemplo, el detalle del pistón. Es que sale gris en plan así, en plateado. Estos detalles lo matan a este juego. Aunque, vuelvo a repetir. Ah, no. Esto es porque tiene un pistón dentro, en el interior. Vale, a ver. No, este no es. Ah, ostras, lo he restablecido. No quería hacerlo, pero bueno. No sé lo que hace eso. Si yo solo le doy una vez, no aprieto. Vale, vamos a subernos al trasto. Y ahora tenemos que alquitranar. Yo creo que se puede girar, ¿no? El asiento. A ver, alquitranar. Esto es... Asfalto. Sí. Y hay que bajarlo también. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué susto me pega! A ver, no. Pero hay que bajarla. ¿Cómo se baja esto? No. Asfalto desactivado. Ahora. Vale, vale. No. Ah, porque está tocando asfalto. Vale, tiene que estar en el agujero. Vale, ahora lo entiendo. Venga. Venga, en el agujero. Ahora, vale, venga. Ahora sí, ¿no? ¿Me dejarás? A ver. Ahora sí. Vale, ya lo entiendo. Tiene que estar tocando el agujero. Creo que esta es más grande que las otras, ¿ve? Porque a mi sobrino le faltaba cachito o de nada. Vale. Ahora lo tenemos. Ha faltado. Ahora podemos pararla. Vamos. Vamos. Vale. Ya está. Vale. Vamos a devolver esto. Y vamos a parar también el asfalto. Pero antes de hacer nada, de devolver las máquinas. Esto es para que me devuelvan el dinero. Vale. Vaciarlas para que te devuelvan lo que sobra. Hola. Qué hostia. Le pegaba. Menos mal que no es mía. Venga, vamos a ir a buscar ahora la pisonadora y ya habremos terminado este trabajo. Y ya lo dejamos por ahí. Vale. Y ahora tenemos que llevarla a la obra. Viajes rápidos. ¿Cómo se hacían los viajes rápidos? Creo que era también con el uno, ¿no? Trabajo, lugares. Vale. Aquí. Vale. Ya cuando tengamos el camión y teletransporta, me hipa. Bueno, yo digo Scotty, pero aquí pone happy o happy. Yo le llamo happy al tío este. A ti me ha pasado la empresa. Más fácil que decir happy. Happy. Pero. Es que cómo será ese nombre en su idioma, ¿no? En alemán creo que es, ¿no? Venga. Tornamos esto y ya devolvemos máquina y nos vamos para la empresa. A ver qué nos dan. Venga, vamos a activarlo. A ver si podemos activarlo con un botón de estos. No. Estos cámaras. Yo estoy seguro que un botón de estos es para activar. Bueno, vamos a activarlas. Eh, ¿qué pasa? Que no se activa. Ah, tiene que estar pisando. Tiene que estar pisando el orquitrán. Si no, no se activa. Está activada, ¿no? No, no está activada. No. A ver qué pasa, no lo entiendo. Ahora. Ah, ya lo había dado antes y lo había desactivado sin querer, por lo que veo. Bueno, yo supongo que ahora ya tendríamos más trabajos para hacer. Solo teníamos tres en un principio. Eran estos tres. El primero es el del parque. El segundo es el del garaje destruido. Mira, al revés. Al revés ahora. Se tira. Estoy pisando el gas. ¿Por qué no te mueves? No, ya parado. Vamos a activar la suena. Es que no. Ah, ya arriba. Estoy yendo a marcha atrás. Es verdad. Vale. Vale. 205.000 euros. Ya tenemos el parche hecho. Vamos a pararla. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Vas? Avanzado. Nivel cuadrar. Recibido un nuevo punto de habilidad. Vale. Hostia. No es suficiente, ¿eh? Ah, sí. Para comprar la pala, sí. Vale. Esta es una máquina de construcción. Vale. Vamos a devolverlas. Que esto chupa cada día, tío. En máquinas. Esta. Devolverla. Devolverla. Ahí, claro. Estoy yo adentro. Bueno, primero devolveremos el camión. Y ahora vamos a salir de esta para poder devolverla. Eh, quiero salir. Vale. Ahí. Este no es. Es el de F1. No, el 1. Eh, máquinas. Y devolver. No, esto no. Esta. Y ahora nos vamos a ir a la tienda. No, la tienda creo que era este. Dos. Tengo que salir. No puedo apretar el botón. Vale. A ver, gasolinera. A ver. Tenemos aquí centro de metodología. Vale. Construcción materiales. La gravera y la empresa. Fábrica de prefabricados. De estos del garaje que hemos hecho. Y todavía nos quedan todo esto para descubrir. Vale. Pues vamos a concesionario. Y ya he dicho yo que yo soy así. Ostras. Me ha cobrado el taxi de las narices. El Uber. El Uber ese. Bueno, va. Y vamos a comprar la pala. Yo lo siento mucho. Pero quiero comprar lo que... Voy comprando. Cada vez que tenga algo voy comprando máquinas. Que es lo que me interesa a mí. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? A ver cómo es la Lieber. No me gusta mucho la Lieber. Sí que me gusta la marca. Me gusta mucho. Está muy chiquitina, ¿no? Está chiquitina. La casa también está bien. Pero también es pequeña. Ah, va. Aquí está aquí la gran derecha. Pero me voy por la casa. Que es más bonita. Mi sobrino también ha jugado con las palancas. Con la dirección. Porque se ve que no habíamos desactivado la dirección con las palancas. Porque las tenía... Las dos palancas estaban con la dirección. Es decir, cuando inicias una partida. Todos los mandos tienen la dirección cogida. Es decir, el volante, las dos palancas, teclado. Y seguro que si activas esto también, cogería también como dirección. Había... Había todo... Todos los aparatos estaban con la dirección. Es decir, la vas a la derecha. Pues la iba a la derecha. Y... Pero no tenía el gas. Simplemente la dirección. Y dejamos esta... Esta palanca la dejamos. Que es la de la izquierda. Sin quitarle, pues... Toda configuración. Solo quitamos la de la derecha. Para poder hacer la pala. Vamos a comprarla ya. 154. Me sobra pasta. Y así nos enseño lo que os estoy diciendo. Y yo flipaba. Porque en realidad esta máquina creo que es sin volante. Va con joystick. Esta máquina el giro y... El gas no. El freno tampoco. Va con pedal. Pero lo que es... Veis, va con joystick. Vamos a meternos dentro. Y veis, va con joystick. Y veo a mi subrino que estaba jugando con el joystick. Con la dirección. Girando así. Y con la pala. Así. Y digo, pero ¿cómo estás haciendo eso sin mover el volante? Dice, no sé. Me gira el joystick. Y a mí ya me gusta. Y yo, pero ¿con el volante también? Dice, sí, sí. Gira el volante y el joystick. Y digo, hostia, qué guapo. Pero lo tuvo que quitar porque después... Se hacía conflictos con otras máquinas. Y bueno, estoy por mirar a ver si lo puedo poner. Girar también con el joystick. Y así podíamos girar con esta máquina. Y hacerlo todo con joysticks. Vale. Esto va bien. Esto también. Vamos a mirar desde fuera. Ya tenemos la retro, la giratoria y el toro. Vale. Perfecto. Y ahora falta un camión, un dumper. Como que ya está guarra esta máquina. Tiene ya una mancha. Está guarreta, eh. Me han vendido un poco de guarra de hidráulico, tío. Ay, Dios. Es de solo una mano, por lo que veo. Vamos a llevarla. Tengo que averiguar qué botón es el del pirulo. Este no es. Es que para abrir la ayuda, yo cuatro, pero no me abre la ayuda que yo quiero. Máquinas manual, a ver si es aquí. No, yo quiero el joystick. Ya, yo quiero la ayuda, la barra. La barra. ¿Cómo se abre la barra? Me agarra aquí que te dice la información. Y si no, aquí. Aquí me lo dice el hecho. Es que a mí me perder el tiempo de esta manera. Hago esto y miro a ver en el teclado. Teclado aquí. ¿Cuál es la luz rotativa? A ver... No, frototrabajos. No. Aquí. Funciones de la máquina. Luz rotativa. Luz giratoria. Vale. La O. Es la O. Lo tengo en el volante. A ver. No, lo quité todo. Ahora que me he acordado. Funciones, luz. No, luces, no. Tiene que estar aquí, ¿no? Cámara. General. Funciones de la máquina. Luz rotativa. No, no lo tengo en el volante. Ni en los mandos. Supongo que tampoco está. A ver. Funciones de la máquina. No. Y... No. Creo que lo voy a poner en un joystick. Este lo tenemos para aquí cerrar el pistón de la giratoria. Creo que no va a pasar nada porque le dé. Vale, voy a dar a este. Vale, ya está. Lo que pasa es que cuando esté con la giratoria... No, tengo que quitarlo. Se me activará y desactivará el botón. No, no, no. Activarlo. Ya no había caído en eso. F. Lo pondré en el otro. En este, va. En el 5. Va. Lo ponemos en este, que creo que no tiene nada. Vale. Bueno. Es el 5, pero me marca como 4. Va. Creo que ya estaremos. Vamos a probar si va la luz giratoria. El pirulo, sí. Vale, va. Vamos a llevar la máquina. A ver si me acuerdo de... Ah, para arriba. Venga, que me quiero ir ya para casa. Que tengo ganas de cenar. Que se me está... En la vida real. Se me está haciendo tarde ya. No esperaba tardar tanto en hacer esta misión. Ahí está. Ay, joder. ¿Qué pasa? Que los de mi pueblo no pasan o qué. Venga. Aquí me puedo. ¿Por qué me marca eso? Si yo ya he terminado. ¿Qué? ¿Me falta hacer algo allí o qué? Ah, tengo que hablar con el jape este. Vale. Ostras, me voy a dejar una cosa. Quizás me tienen que dar más dinero. Vamos a hablar con el jape. ¿Por qué dicen? Venga, va. No, no lo había visto esto, eh. Bueno, ya está. Era eso lo único que querías. Vale, va. Vamos para allá. No, no, quiero subirme. No quiero ver la información. Venga. Y ya, si nos vamos a dormir, que es tal. Venga. Uf, si te hace bien esta máquina, tío. Ahora era... Uf, voy a tirar el volante. Esta máquina, la dirección... No, no sé. Derecha, no, era derecha. No, no, derecha no. A ver dónde está él. Me he perdió. Me he perdido. Me he equivocado de camino. Era para abajo, no era para arriba. Vale. Ya tenemos que ir de recto, sí, a la derecha. Y lo veremos. Y lo veremos, vale. Derecha. Derecha y lo veremos. Así vemos más traídoto. Más... Digamos, más mapa. Voy a meterlo dentro. No, 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 no. Y ya tenemos... El camión... Ostras, el camión se ha quedado en algún lado, ¿no? ¿Lo he traído o no? Sí, creo que sí que no. El camión ya está aquí, ¿no? También creo que ya está aquí. A ver... Sí, el camión está aquí, vale. Pero ya lo tenemos todo aquí. Hemos comprado... La giratoria de ruedas. Todo esto puede circular por carretera. Es decir, que no tengo que comprar, de momento, de momento, no tengo que comprar una góndola para transportar las máquinas. Ya que todas esas máquinas pueden circular por carretera. Si me aparece algún trabajo, que necesito una giratoria, una excavadora, intentaré hacerlo con la mía. Pero ya veréis cómo me van a putear y me van a hacer alquilarla o comprarla, una de cadenas. Estoy seguro. Pero intentaré ir con esta y hacer el trabajo con esta o con esta también. Si puedo hacer las dos... Tengo que cargar y hacer agujeros, tengo la retro, ¿sabéis? Mira, pues esto también puede hacer lo mismo. Lo que pasa es que esta tiene más función. Vale, lo dejo aquí. Vamos a salir. Primero operamos la luz. Y pídulo. Que también era la O. Y no se ha encendido. O es el cero. No. En el... Debe ser el cero en numer... Ah, sí, ya está encendido. Vale, es la O. No, el cero. Sí, es el cero. Vale. Está en el cero, pero también lo tengo aquí. Vale. Muy bien. Bajamos. Y nos vamos para la oficina. ¿Qué es el taller? ¿Puedo entrar? No, creo que me deje entrar en el taller, ¿no? Vamos a mirarlo a ver si se puede entrar o no. Anda, pues mira, sí. Ah, vale. Esto es para abrir el... Digamos, lo que es la maquinaria. El parque de máquinas. La foto de máquinas. Vale. Vale, vale. Vale. Esto es para abrir el... La foto de... La foto de maquinaria. A ver, aquello que es. La oficina está allí, donde está el nombre de la empresa. Esto, a ver si hay algo también aquí. A ver qué hay aquí. Ah, materiales. ¿Eh? Pero si yo esto lo llevo en una obra, que me sobró, que lleve más de la cuenta. No, yo cogí lo que tenía marcado. Bueno, ya lo tenemos. Estos son materiales. Tenemos que venir de vez en cuando a mirar a ver qué tenemos. Y esto ya es la empresa. Venga. Pues... Eh... Yo creo que... No. A ver... Antes de venir por aquí, me ha marcado. Ahora no me marca nada. No me marca nada. No me deja entrar. Ni siquiera me deja entrar en casa. Qué mala leche. Me han encerrado afuera. ¡Ay! Secretaria. Ay, qué rencorosa es que no le pago bien. Tendré que subir el sueldo a la secretaria. Bueno. Pues eso. Que lo dejo aquí. Ya en el próximo vídeo supongo que cogeremos un encargo. Vamos a mirar a ver. Maquinaria, trabajos. A ver qué podríamos coger. A ver si nos dan... A ver aquí. Mira, aquí hay más. Rehaciendo una casa. Apartamiento. Apartamiento. Bueno, del pueblo. Esto es urbanización. Generador. Ya no hay más. Ya no podemos... Estaba dándole al ratón. Pero veo que no. A ver. ¿Cuál es el que te da más pasta? Este es el que da más pasta. Pues entonces cogeremos este. Yo quiero dinerito. Eliminación de la capa superficial. Vale. Tierra vegetal. Hay que eliminarla. Con una pala. Perfecto. Ya la tenemos. Preparación de construcción. Eran 76.000 euros. Voy a llevar la pala y pasarla. Entrega de... Entrega de... Entrega de ahí. Esparce la grava en la zona marcada de la obra. La grava está disponible en la gravera. Bueno, iremos con mi camión. Supongo que esto no puede circular por carretera. Lo siento, pero... Esto no puede circular. Bueno, esto sí. Vale, vale. Ah, no me jodas. Ah, vale. Mi camión también vale. Perfecto. No tengo que comprar todavía nada. Compactación. Aquí... Aquí lo compro. A ver... Está el CAT. Está el HAM. Otro HAM. El Wacker este. Y el WOMAC. Todos deben tener el mismo precio. Vale. Y... Costuk. En la carretera. Esto también habrá que alquilarlo. Este es el más grande que hay, creo. No, el Caterpillar es el más grande. Vale. Vale. Y ya está, ¿no? No, costuk. Y... Informar. Esto ya es la información. Bueno, el... Hablar con el... Con el HAPP y este. Vale. Pues solo tendremos que alquilar la asfaltadora. El camión para llevar asfalto. El rodillo de asfalto. Y un rodillo. Que ahora, por cierto, eh. Voy a mirar a ver cuánto vale. Ah, es que no puedo llevarlo. No tengo máquina. No tengo... No, este no. Tengo que ir a tiendas. Lugares. Tienda. No quería ir. Quería... Quería ver la maquinaria. No ir a la tienda. Pero bueno. A ver aquí. Y... A ver cuánto vale un compactador. Este será chiquitín, ¿no? 79. Joder. No tengo ni para empezar. 90. Está bastante bien de precio este. Vamos a hacerlo con el... Porque... Con esto no sé qué pasa. Que a veces tira para adelante y otras tira para atrás. Y no sé. Y creo que no es mi ratón. Porque mi ratón va bien. 90 también. El BOMAC. Caterpillar este. 90. Hay uno más grande. Creo que he visto uno más grande de Caterpillar de estos rulos. Con cabina cerrada. Creo que había uno. El RAM. 90 y 90. ¿Veis? Uno es cerrado y otro es abierto. Entonces Caterpillar también tiene que haber uno abierto y otro cerrado. Que yo lo he visto. Leches. ¿Dónde está? Ah, no. Que es cabina cerrada. El Caterpillar. Parecía abierta. No es cerrada. Vale. Perfecto. Este. Entonces no podremos comprarlo ahora todavía. Además, antes de comprar eso, necesito un DOOM. Ver. No sé si comprar un DAF. Uy, no. Esto lo tendríamos que mirar en el próximo vídeo. Se va a hacer muy largo este. Está este también. El MAN. Pero tengo que ser sincero. Estoy un poquito cansado de tanto MAN. Casi todos los juegos de estos de plan construcción y de obras. Está la marca MAN. Y ya me está cansando tanto MAN. Así que quizás compre el Scania. El Scania o el DAF. Ya veremos. Scania es una de las mejores marcas. No, a mí me gusta. Esta marca me gusta a mí. Más no digo que no sea buena. Simplemente que estoy un poco quemado con esa marca. Vale. Scania. Esto vale 120. Después tenemos que comprar una portamáquinas. Que creo que compraría esta. No, es que esta puede poner el brazo entre medio. Y esta no. Claro, si compro una máquina grande, esta góndola no me sirve. No puedo sacar el brazo. Y esta sí. Vale. A ver. Plataforma. ¿Cuánto vale la que hemos mirado? La góndola. Hay que mucha cosa que comprar. Una tractora con grúa. Esta sería la buena. 125. No sale muy mal de precio. 95 y 83. Mira que se ha estado muy bien de precio también. 125, 83. Hay mucha diferencia. Es que con la grúa lo tienes todo. No tienes que llevar otra grúa ni nada. Ya con la grúa del camión puedes descargar, puedes descargar. Creo que me iré por esta. Aquí solo está este y el boquete y la cuba. Vale. No hay grúa. No hay camión grúa. A ver en Scania. ¿Qué tal? Era Scania, ¿no? Esto. Sí. Era Scania. Scania, sí. Bueno, Scania quizás compraremos el boquete. Y el camión y la tractora la compraré. Sí, porque no tiene grúa, ¿no? Sí, la tractora tendremos que comprar la man. Bueno, podríamos hacer una foto de man. Más que nada por la grúa, ¿eh? Vale. Vale. Vale, lo dejo aquí. Lo estoy entreteniendo. Esto lo puedo hacer fuera de cámara. Mirad lo que me interesa. Lo puedo hacer fuera de cámara. Joder. No puedo salir de aquí. Siempre me pasa lo mismo en este sitio. Me quedo como bloqueado ahí. Bueno. Lo dejo aquí. En el próximo vídeo ya he aceptado el encargo. No, este no es el hecho. No he aceptado el encargo, ¿no? Era este. Era este. Pues lo voy a aceptar. Es lo siguiente que vamos a hacer. Venga. Sí, porque ya mucha cosa la tenemos. Tenemos la pala. Tenemos la pala. Bueno, el camión podemos usar el mío. El compactador. Habrá que alquilarlo. Esto también habrá que alquilarlo. Y, bueno, compactador y algo más también hay que llevar, ¿no? A ver. Sí, y el rulo. Y el camión también para Alquitrán. Estoy pensando en ir con el mío. Y probar a ver si me deja vaciar Alquitrán. Y llevarlo. Si me deja con el mío, ya no tengo que alquilar este camión tan raro. Nunca había visto este camión. Esto es la primera vez que lo veo. Si puedo ir con mi camión, lo intentaré. Iré a la gravera, miraré coger Alquitrán, a ver si me dejan llevarlo. Y si puedo, lo haré con el mío. Si no, tendré que alquilar este. Venga, ahora sí, lo dejo porque me estoy haciendo pesado. Que no lo he cogido el trabajo. Próximo trabajo. Aparcamiento de urbanización. Venga. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar aquí. Y creo que hoy me he pasado un poquito. Adiós. Y ya está. Adiós. Y ya está. Y ya está.